En este momento tenemos en este canal de televisión, en la estación de Radio La Tremenda, al ingeniero José Luis Márquez, recaudador de rentas aquí en nuestro municipio. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de noticias. Muy bien, buenas tardes a todos ustedes, a todo el auditorio de esta estación tan importante. Gracias. Este medio de comunicación que tenemos aquí en Jiménez, el primero en televisión local. Y bueno, pues felicidades al trabajo y al esfuerzo que todos los días ustedes hacen por acá. Muchas gracias. Actualízate. ¿Qué es Actualízate, ingeniero? Mira, Víctor, el programa Actualízate es un programa del gobierno del estado, donde se hace un descuento muy sensible para todos aquellos contribuyentes que tienen adeudos vehiculares ahí en la recaudación de rentas. Ahí, ahorita se está haciendo un descuento de hasta el 85% a las personas que tengan adeudos de revalidación vehicular, a las personas que tengan multas por ahí vigentes y los recargos estatales. Estamos hablando de que un 80% es una grandísima ayuda. 85% Sí, la verdad es que el padrón vehicular de aquí Jiménez es alrededor de 12.300 vehículos. De esos ahorita nos faltan como 2.600 para concluir al 100%. A esas personas que ahorita tienen un adeudo, yo les quiero decir que se arrimen a la recaudación de rentas, que vayan para poder ir finiquitando ese adeudo que ellos tienen. Ahorita tenemos, este programa es a partir del día 4 de noviembre hasta el día 30 de noviembre, nada más. Es este mes únicamente y yo les recomiendo que sí, es muy bueno porque se les van a quitar un buen número de porcentaje en lo que son las multas, los recargos, los adeudos y hasta el canje de placas del 2009. Entonces yo vengo aquí a este medio a exhortar a la ciudadanía, todos, la mayoría ya tenemos un vehículo para que los que tengan esos adeudos vayan ahí con nosotros.